¡Gracias! Mejor aún que como nosotros la sostuvimos, a fin de que nunca se desmienta que ella representa el cielo, símbolo de todo idealismo, de toda luz y de toda esperanza. Yo, en nombre de todos los niños que aún permanecemos en esta casa, en compañía de los nobles maestros, recojo la bandera de la escuela, penetrado en lo que ella representa con gran honor. Recibe esta bandera, símbolo que identifica y hace honor a la figura de proceso de nuestra patria. Llévala con respeto. La recibo con honor, cumpliendo con orgullo el compromiso que se nos signa. Recibe esta bandera, símbolo de la Fiesta Arabica de nuestro pueblo, de su cultura y sus tradiciones. Llévala con amor y respeto. La recibo con honor, cumpliendo con orgullo el compromiso que se nos signa. Recibo esta bandera con el símbolo de nuestro colegio. La flor que simboliza la alegría y la paz. El corazón que recuerda el amor y la vida. Y la cruz que habla del Salvador Jesús. La recibo con cariño para que nunca nos olvidemos del principio de nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!